Viendo Canal 6 de Colcabro Colombia es líder en América Latina en la gestión adecuada de residuos eléctricos y electrónicos y para avanzar en la consolidación de este liderazgo el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible lanzará la política nacional de gestión de este tipo de residuos Se plantea obviamente la regulación para que estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos sean obviamente manejados en forma correcta y amigable con el ambiente Esta política reunió en su diseño a los productores, fabricantes, comercializadores y consumidores de estos RAES es decir, televisores, impresoras, neveras, computadores, celulares, pilas, luminarias, entre otros Hemos distribuido los temas a través de la ANDI y de general que otras organizaciones saben que tienen que tener toda la cadena completa, desde la producción, la distribución pero también el acabar con los residuos cuando obviamente terminen su vida útil Programas como Ecocómputo, Lumina, Punto Azul, Cierra el Ciclo y Pilas con el Ambiente han sido avalados por el Ministerio de Ambiente para promover la importancia del reciclaje de estos residuos peligrosos Son aproximadamente 1.600 toneladas de pilas que se han recolectado en los últimos años unas 2.600 toneladas de bombillerías que tienen mercurio y alrededor de 7.000 toneladas de componentes de computadores en el país que hemos recolectado en los últimos años Por ello el llamado es a que las empresas y los consumidores tengan en cuenta que estos aparatos no deben ir a cualquier caneca de la basura Esperamos obviamente más que sea por ley que la gente tome conciencia de que estos residuos y aparatos eléctricos y electrónicos también tienen unas posibilidades de ser peligrosos con el medio ambiente y con la misma salud humana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!